Vamos del CSH Sur de la zona sur a otra parte de la zona sur pero que tiene que ver con el robo imagínense hasta el casco de este motociclista se llevaron allá en Coyoacán y es que este vídeo que afortunadamente se ha compartido muchas veces para que pongan mucho cuidado para que las autoridades hagan su trabajo y para que la gente también lo tome en cuenta este grupo de sujetos le roban la motocicleta a este biker cuando esperaba que se abriera el portón para ingresar a su domicilio ubicado en la calle Corina en Corina del Carmen Coyoacán el atraco ocurrió el pasado domingo 29 de agosto alrededor de las 20.40 horas más bien es el pasado lunes, el pasado lunes 29 de agosto en la grabación se observa como el motociclista es interceptado por tres sujetos que descienden de esta unidad y bajan a la víctima segundos después uno de los asaltantes huye ya con la moto robada mientras los otros dos siguen amagando al motociclista para quitarle las otras pertenencias finalmente entrega hasta el casco y estos hijos de su ya sabe que huyen del lugar hasta el casco hasta el casco se llevaron de este motociclista list list list